¡Nosotras cubriremos esta entrada! ¡Venga! ¡Vigilad vuestro fuego! ¡Estamos en la segunda planta! Recibido, cambiando el fuego. ¡Usa su metralladora! ¡Jackson! ¡Usa su metralladora! ¡Vamos! ¡Usa su metralladora! ¡Buen trabajo! ¡Tengan cuidado! ¡Se acercan más! ¡Mantenlos inmovilicados! ¡Vuelve la suspensión! ¡Personal enemigo! ¡Tanques enemigos viniendo! ¡Wes, suba el tejado y deles con el Javelin! ¡El soldado! ¡Hueve caído! ¡Hueve caído! ¡Jackson! ¡Hueve caído! ¡Jackson! ¡Coge el Javelin y elimina esos tantes! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venido avanzando! ¡Embascada! ¡Fuego de sujeción sobre este edificio! ¡Tenemos que avanzar! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!